Volamos, volamos, volamos y mientras bailan, bailan, bailan sin parar Mis deseos por abrir y las metas que sueñas conseguir Más de una vez podrás perder el camino que elegiste recorrer La ilusión de los dos modera el corazón, el dolor llegará a lanzar tu voz La mejor conexión es una canción, juntos tuvemos, tuvemos, tuvemos Hacia despegar, los corazones laten, mientras bailan, bailan, bailan sin parar Cuando sale el sol, nos sentimos grandes y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, volamos, volamos y mientras bailan, bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, volamos, volamos y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Al recordar, que es tu elección, tus ojos grises se llenan de color Y en la oscuridad, vuelvo a creer, miles de estrellas brillarán por ti a la vez La mejor conexión es una canción, juntos volvemos, tuvemos, tuvemos Hacia despegar, los corazones laten, mientras bailan, bailan, bailan sin parar Cuando sale el sol, nos sentimos grandes y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, volamos, bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, volamos, volamos y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, 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 volamos Hacia despegar, los corazones laten, mientras bailan, bailan, bailan sin parar Cuando sale el sol, nos sentimos grandes y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, 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 volamos y mientras bailan, bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, 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 volamos y nuestros sueños bailan, bailan sin parar Tú y yo volamos, volamos, volamos y mientras bailan, bailan sin parar ¡Gracias!